La prensa, en esta mañana, agradezco a ustedes por esta entrevista y también quiero dar gracias a Dios por un día más de vida. Quiero también expresarme que yo soy representante de la Fundación Bienestar Alegría. Me llamo Marianita Barros y fue un audio infiltrado que me hizo mucho daño y está haciendo daño a la Fundación. A mis adultos mayores que se sienten confundidos, me llaman llorando, preocupados, ¿qué le pasó por ese audio? Y me siento mal y quiero que todo esto, portada TV, pues dé por finalizado. Porque no es así como el señor dice. Hubo, sí, una confusión del abogado porque el trámite de la Fundación estuvo en trámite, pero ya estaba listo para aprobarse. Pero no sé, ¿qué pasó con el abogado? No sé. Y yo le llamé al señor director y todo fue solucionado inmediato. Pedimos disculpas, yo le pedí disculpas, él me pidió disculpas y quedó ahí. ¿El abogado reconoció su error? Sí, reconoció el error y todo quedó inmediatamente, esa tarde mismo, solucionado. Y fue contestada, pues, rápido el trámite, gracias al señor director. Porque siempre hemos estado a mano del MIES trabajando y él nos ha estado apoyando para que se haga realidad nuestro sueño de realizarse la Fundación. Entonces, hago un llamado, pues, a portada TV, que si él, pues, se ponga el corazón, o sea, la mano en el corazón, y mejor nos visite. Le hago una invitación que nos visite y él, pues, mire tantas necesidades que tenemos en la Fundación. Tanto que nos hace falta una máquina de coser, una refrigeradora, un parlante para nuestra bailoterapia. Nos hace falta un televisor, una computadora, una vajilia. Yo le hago una invitación que nos visite y vea tanta necesidad que tenemos con nuestros adultos mayores. Y aprovecho este medio que mañana tenemos, les ofrezco empanaditas con café, vamos a vender ahí, que es de mucha necesidad para nuestra Fundación. Hago la invitación a toda la ciudadanía de Pastaza que nos visite mañana, 3 de la tarde, a las empanaditas con café. Y que también venga el señor de portada TV para servirnos un cafecito y conversar. Lo que él tenía que hacer antes, buscarme y conversar y ver la información, qué pasó. ¿Nunca le contactaron? No. ¿Nunca contrastaron? No. Nunca a mí me llamaron, nunca me buscaron, nunca me dijeron, doña Marianita, qué pasó. Nunca se acercaron a la Fundación. Pero hoy sí le hago la invitación que nos visite y venga a servirse un cafecito con los adultos mayores. ¿Cuántos adultos mayores están en la Fundación de Inebrela? Somos cuatro grupos, somos como 150 adultos mayores, pero los que permanecemos en la tarde del lunes a viernes somos 60. 60 socios beneficiarios de la Fundación. Muchas gracias. ¿Cómo están con todos los medios de comunicación? Buenas tardes, les sirve un cordial saludo. Quien les habla, el abogado Derson Luis Guamán. Pues bueno, el día de hoy en representación de la Fundación de Adultos Mayores, que realmente ha existido un inconveniente, creo que una falta de comunicación con un medio de comunicación que es Portada TV, pues divulgó un audio que muy personalmente la hija de quien se expresó hace un momento compartió con ella, y pues este audio se lo reenvió o se envió a un trabajador del MIES, el cual divulgó este audio. Consecuentemente, hay que aclarar muy puntualmente el tema por parte del director Alexis Cáceres. Una vez que se tuvo conocimiento acerca de este inconveniente, y pues bueno, en su momento una falta de comunicación con el jurídico del MIES, el cual en su momento dio a conocer de que no se iba a aprobar la legalización de la Fundación, que no se iba a realizar el trámite correspondiente y que se iba a dar la negativa. Sin embargo, él no tomó en cuenta ciertas características dentro de la documentación, ¿no? Más que todo que la documentación ya estuvo completa, total, con todos los socios, con toda la directiva, y que fue ingresada de manera totalmente legal. Sin embargo, por la falta de comunicación, él mismo vertió comentarios que aludieron a la señora aquí presente, y pues se tergiversó totalmente. Nosotros tomamos las acciones respectivas, nos comunicamos con el director, el señor Alexis Cáceres del MIES, el mismo que tomó el debido liderazgo correspondiente a esta denuncia, y con ese mismo liderazgo tomó las acciones correspondientes. En ese momento se pidió las disculpas correspondientes a la señora, se realizó la verificación ya con el director en ese momento de la carpeta, y de la documentación que normalmente se le presenta para poder legalizar ese tipo de fundaciones, y se solucionó. Es un tema que se solucionó inmediatamente la misma tarde, sin embargo, no desconocemos el actuar por parte del medio, por cada TV, y el por qué filtraron un audio que meramente era personal. O sea, era muy personal entre las personas que estaban en ese momento, sin embargo... ¿Lo hicieron público? Lo hicieron público, fue un audio que se ha vuelto viral en este momento. ¿En resumen ese audio qué decía? Que se le agredió verbalmente a la señora aquí presente, diciéndole que se le va a negar totalmente el proceso de calificación de la fundación, que no se le va a dar paso, de que han hecho mal todo el proceso, que prácticamente es un proceso mal hecho. ¿Ya? Cuando realmente no fue así. Entendemos la carga administrativa que puede tener este abogado, pero más allá de la carga administrativa no existió la empatía necesaria por la fundación y que sobre todo es una fundación que acoge a 150 adultos mayores, ¿no? Entonces, dicho esto, el liderazgo del director del MIES puntualmente fue excelente. Ese momento cogió, asumió la responsabilidad y dijo, ok, vamos a ver qué es lo que pasó. Revisaron la documentación, la documentación está completamente perfecta, se aprobó ya, en estos momentos está ya aprobada la fundación, ya no hay ningún inconveniente, sin embargo, este audio se filtró, podamos decir, de manera dolosa y de manera que intenta perjudicar a un director y, bueno, a un director que prácticamente asumió su responsabilidad y asumió el liderazgo y asumió la situación en ese momento y se dio paso a la fundación. No por la presión, ojo, no por la presión. Fue porque realmente estábamos en lo correcto y que la documentación estaba total y completamente perfecta. Ahora, ¿se conoce ya el funcionario que filtró ese audio? Sí, esto, más allá de eso, se va a llevar en un tema ya por parte de Fiscalía, por la violación a la intimidad personal de cada una de las personas que tenemos con esos tipos de audios, y eso se lo va a llevar dentro de otra instancia. Sin embargo, la tarde de hoy es meramente para dar a conocer a la ciudadanía de que ese es un tema que ya se resolvió, que el director del MIES, el señor Lenin Cáceres, si no estoy... Alexis. Alexis Cáceres, asumió su responsabilidad y está todo perfecto. O sea, no tenemos nada que alegar en contra del MIES, sin embargo, dentro del medio de comunicación, sí pedir y hacerle de forma pública, que eso es un audio que no contrasta a la verdad del caso en este momento. Que si tal vez en ese momento él tomó conocimiento del mismo, pues lo tomó posterior al haberse ya resuelto. Entonces, esto fue ya un día después que se filtró este audio, que lo hicieron viral, sin embargo, fue algo que se solucionó. ¿Eso ya fue hace algunos días después, no? O sea, ¿cuántos días? Tres días después. Sí, tres días después de haberse solucionado. Sin embargo, como lo habíamos comentado al medio de comunicación, esperamos que nos dé la respuesta correspondiente para ver si es que se toma las medidas de parte del medio, nos da la réplica y más allá de la misma, poder dar a conocer a través del medio mismo de que eso fue un asunto que se solucionó inmediatamente, más no tres días después cuando se filtró este audio. Más que el derecho a la réplica, el daño que se ha hecho justamente a una fundación o a unidos mayores, el hacerlo público o un audio filtrado, ¿eso va a significar alguna demanda al medio de comunicación? Por supuesto, ya muy personalmente se van a iniciar ya el trámite, las acciones legales ya en Fiscalía, por esta violencia, podríamos llamarla de cierta manera, hacia la fundación, más que todo porque todos tenemos el derecho a poder conocer la verdad. Y el ser periodista es contrastar la información que ustedes y cada uno de todos absorben de la ciudadanía, porque ustedes son el puente entre la ciudadanía y dar a conocer a las autoridades. Entonces, eso se vio tergiversado en su momento. Entonces, bueno, muy personalmente ellas ya van a acoger e iniciar las acciones legales correspondientes y pues bueno, la justicia decidirá quién y cuáles fueron los culpables de que este audio se filtrara y que pues bueno, afecte grandemente a una fundación que hoy por hoy se encuentra legalizada y que está brindando mucha ayuda a 150 adultos mayores que se encuentran dentro de sus listas. ¿Hay otra persona más que usted? Claro, por supuesto. Gracias. Gracias. Síganos. Síganos. Muy buenos días, ciudadanía presente, medios de comunicación. Es siempre bueno acotar una información correcta y por eso les felicito a ustedes como conocimiento que somos medios de comunicación serios. En esta tarde me vengo a expresar y les doy gracias por estar aquí libre y voluntariamente ya que mi madre ha sido vulnerada a sus derechos ya no por parte del abogado que fue inmediatamente una discusión, un problema que se solucionó en esa tarde. Mi madre tiene sus familiares en la que pudo ser inmediatamente una solución en esa tarde. Sin embargo, tenemos unos medios de comunicación en ese entonces llamados porque yo les acotaría como unos pseudos periodistas que se dedican solamente a hacer un daño a la integridad más no brindar una buena información a la ciudadanía. Cabe recalcar que solamente se ha hecho daño una vulneración tanto como a mi madre y como a funcionarios que hicieron su trabajo tal vez en reconocer que tuvieron un error que tal vez en su momento no se expresaron correctamente pero ellos como profesionales asumieron que ellos cometieron un error de esa manera de inexpresarse de manera que ese inconveniente se había resuelto y cómo no también aclarar que ese fue un audio personal un audio personal que mi madre con todos los sentimientos me envió a mí para contarme lo que había sucedido en esa tarde. Yo por desesperación para brindar una solución puedo decir que cometí el error de haber enviado a un funcionario del MIES ya que yo trabajaba con anteriores años en el MIES y claro que hice muchos amigos pero en ese entonces tal vez fue una mala acción que tuvieron ellos pero eso fue un problema que ya se solucionó eso fue un problema que en esa tarde se solucionó no había nada más que acotar no buscamos a ningún medio no había sentido de llamar a un medio de comunicación y hacerse público a un problema que ya estaba resuelto un problema que como ellos como profesionales acataron y lo supieron resolver también es digno de felicitar al señor director Alexis Cáceres que desde hace muchos años nosotros le conocemos mis familiares le conocen la calidad de persona que es y como calidad de profesional que asumió la responsabilidad y el liderazgo de en esa tarde tomar una acción y proceder a una solución también es grato recalcar que él como funcionario ha hecho muchas ayudas no solamente al club de mi mami sino que ha hecho ayuda a varias fundaciones a varios clubes en ayudar a progresar a levantarse esos clubes que están ayudando al envejecimiento sano de un adulto mayor por último quisiera a Portada TV decirle con todo el respeto como le escribí señor Jefferson Santos mi persona Britney Ledesma le escribió el sábado a pedirle de la manera más respetuosa que por favor elimine un audio que sin ninguna autorización sin ningún permiso y sin usted haber llamado a preguntar se subió con todo el respeto yo le escribí y usted me dijo me respondió yo tengo los mensajes no hace falta indicar en este momento porque eso ya es un problema que pasó usted me respondió que recibirá la documentación para él poder proceder y eliminar esos videos también hago un llamado al gobernador Rolando que tome acciones legales una ley de comunicación ya que ellos son unos pseudos periodistas implican mal su profesionalismo ya que divulga y hacen comentarios a través de personas y funcionarios públicos no solamente del Ministerio de Inclusión Social sino también del municipio de la gobernación y de muchas instituciones públicas en la cual un comunicador solamente está para servir a la ciudadanía e informar correctamente el procedimiento esas son mis palabras que tengo que acotar en esta tarde les agradezco medios de comunicación por estar presentes para dar una aclaración de una información mal contada por otro medio llamado Portada TV muchas gracias gracias a todos